No le hace que ande con este, Juan Luis, no importa, es mi amigo el chabuelo y así lo estimo. O sea, aunque se le caiga la mano, es como sigue siendo tu amigo así, ni modo, no sé, pues ni modo, algún defecto tenía que tener ese cabrón, pero bueno. Bueno, pues ahora quiero, quiero ofrecer un temita para toda mi gente hermosa, bien bonita que se encuentra con nosotros, para mi amiga la vampirita, para Monés, o sea, para todas las lindas y hermosas damas que se encuentran con nosotros, y toda la gente que nos escucha a través de sonidos.tv, pero por la parte de afuera, para todos ellos y también para el pinche latoso del burgués, que ya le dije que no le voy a poner su rueda, porque es culey. Ok, pero bueno, nos vamos con el tema, les decía, también para mi amiga Conchita Cortés, que se cayó, pero ahorita regresa, para mi carnalito el Chilaquil, Tranca, es pionero de coraza allá en la ciudad de Dallas, Texas, y para todos, para todos esos canijos, ahí va burgués, ahí va tu rola, ok, este, el tema se llama para el pinche burgués, si ya te perdoné, ¿por qué no me traes mi pan, güey? Porque no me miras a los ojos, porque agachas la mirada, porque tu risa se ha borrado, Y la silueta de tu cara, ya no es la misma desde que volviste a mí, en ti hay cosas que no puedo reentender. Si ya te perdoné, si ya te perdoné, yo no estás aquí, si me fuiste infiel, no me hagas sufrir. Si ya te perdoné, si ya te perdoné, deja de mentir. Yo lo sé muy bien, piensando en él, no me amas a mí. Y por qué te quedas callada, porque ya no me dices nada, porque no siento tus caricias, ni tu perfume. Porque tu risa se ha borrado, de tu cara, ya no es la misma desde que volviste a mí, en ti hay cosas que no puedo reentender. Si ya te perdoné, si ya te perdoné, yo no estás aquí, si me fuiste infiel, no me hagas sufrir. Si ya te perdoné, si ya te perdoné, si ya te perdoné, me hagas sufrir. Y dice no te escucho vato. Yo lo sé muy bien, piensando en él, no me hagas sufrir. Amiga Rebeca Flores Usted va a ir allá, este, a Tantacruz a Tizapa Allá le doy los zapachorros que quiera Si ya te perdo reja de la chilindrina ¿Por qué piensas en él? El famosísimo cangurri para Zuli Zuli, Zulita Zuli guapísima, preciosa Apachurro Ya me dijeron que ya la conocieron Zuli Y está bien apachurro Zuli, estamos dos ¿Cuál de los dos? Y los dos somos señores ¿Cuál de los dos es el guapo? ¿Por qué piensas en él? Anda dale tu cariño Y tus mentiras también El tío Lemus me dijo Oye, cuidado con esa mujer Que la miré por la calle No se veía muy bien Ahí la abrazaba Ahí está para la nena 805 Sus tortas gigantes De salchicha También para su nena También conozco a su nena Guapísima las dos No, no, tu hijo también Guapísimo también, cabrón Ahí está para el chilango Y su esposo Sí, señor Ahí llegó el Celaya, señores Llegó El Celaya Desde la tierra donde La vida no vale ni nada Ándele, Celaya, venga ¿Por qué piensas en él? Si ya te perdoné ¿Estás conmigo? ¿Piensas en él? No manches ¿Qué onda? Si ya te perdoné Si una fechurra para David May Telerita y Cholo, Justo y Polito Eli Ortiz Todos amantes de Juan Luis Díaz Bueno, pues ahí va la pachurra para ellos Ándele para el pato de Xomeclo ¿Cómo te voy a olvidar, güey? Y te tengo, y te tengo en la mente Llegó, señores No, ya despertó Cayenda estaba dormidita Desde las ruegas nevadas, señores Ni tu perfume Paso Paso A la reina Su majestad Porque tu risa se ha borrado La vanidosa Y la silueta de tu cara Ya no es la misma Desde que volviste a mí Ándele para el Congo Mi Congo es otra pinche cosa ¡Eva! Si ya te perdoné Si ya te perdoné ¿Por qué piensas en él? ¿Por qué piensas en él? También diga la rebotosa Yo no sé muy bien A Pancho Cristal Y mi amiga la rebotosa Que el próximo viernes Es su cumpleaños Mi amiga la rebotosa ¡Eva! Si ya te perdoné Cuida tan triste tus ojos Tu sonrisa se ha borrado ¿Por qué piensas en él? Es tanto el tiempo perdido Pues yo vi Zulín ahí Estaba Zulín Si ya te perdoné Ahí se quedó pegado Desde la noche Yo me siento en la cama Si ya te perdoné Si ya te perdoné ¿Por qué piensas en él? Qué fácil es para ti Hoy me quedo derrotado RM4 Ese es el sello, señor ¡Ripo Dampol! Si ya te perdoné Yo sé iré mi camino Pero escucha muy bien Porque piensas en él La traición que me hiciste Se la harás también Si ya te perdoné Tú no tienes sentimientos Estás vacía por dentro Porque piensas en él Anda, dale tu cariño Y tus mentiras también Si ya te perdoné El tío de bus me dijo Oye, cuidado con esa mujer Si ya te perdoné Que la miré por la calle No se veía muy bien Si ya te perdoné Ahí lo abrazaba, ahí lo besaba Mientras tú trabajabas ¿Qué piensas en él? Si te encontré lo que digo Pregúntale a Franco Daniel Ya viene tu rolita David Maya Ya viene tu rolita, ok Ahí está para Zul y Zulita Y para el mi amigo Luis XII Si señor Para que subra tu mujer Luis XII Luis XII O sea, la neta se me olvidó tu rolita Me pones como se llama Y ahorita ahorita te la pongo en chingo Ok, va Porque si tú estás desde la mañana Y no te ha puesto tu rolita Pero bueno Vamos a ponerle todos los temas Que pues la verdad a mí me encanta A mí me encanta ponerle Y dice Esta mañana quiero dedicárselo A toda mi bandita Que se encuentra con nosotros Principalmente para dar la bienvenida A mi amiga la vanidosa Que el próximo Primero Dios Dios En el mes